Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva en Cali. El mío no puede ser la única opción de transporte masivo. Cali exige otras alternativas. James Gómez, experto en transporte. Con su experiencia en la movilidad, ¿cómo ve el momento que vive en la ciudad? Bueno, es un momento, Oscar, un momento coyuntural, un momento en el cual yo personalmente siento que todo el mundo da ideas, pero realmente nadie se pone la camiseta con lo que puede ser esta ciudad a futuro, y que si seguimos bajo un modelo en el cual el vehículo automotor sigue siendo el rey en la carretera, si gestionamos toda una infraestructura siempre hacia el automóvil, hacia el motorizado, quizá a futuro la movilidad va a ser un caos en la ciudad de Cali. Pensar en un sistema de transporte público alterno al mío, que le dé la mano, que lo complemente, pues es una realidad que desafortunadamente la gente no se ha puesto a pensar. Aquí el debate está en que si el mío sirve o no sirve. Yo creo que el mío sirve en la medida en que fue diseñado y ahí está, pero no podemos quedarnos solamente en el mío, hay que pensar a dar un paso adelante y a 20 años cuál va a ser ese sistema alterno que nos va a apoyar el sistema de transporte masivo. No es solamente uno, va a ser un tema de varias instancias las que lo tienen que apoyar. El multimodalismo tiene que empezarse a dar en la ciudad en términos de la movilidad, el tema de la ciclorruta, la cicloinfraestructura, que pareciera que es un embeleco por algunos que creemos que es una alternativa a la movilidad para ver cómo bajamos a esas personas de los carros, el mejorar la situación para los peatones en la ciudad y definitivamente pensar que Cali no se puede quedar solamente dándole vueltas a que terminemos el mío y a que hagamos el mío, sino que hay que avanzar hacia una perspectiva de movilidad que tenga varias instancias en el tema de masivo y de transporte público que ayuden al mío, que se sumen como una estrategia y que el complemento también va a estar en la movilidad de los automóviles, de las motos, etc. pero no en la definitiva como muchos creen. Por ahí hemos estado mirando varias notas donde dicen miren, no nos pongamos a soñar que transporte público, que peatones, que ciclistas, no, no pensemos en eso. ¿Qué tenemos hoy? Mejoremos las vías para los carros y salgamos adelante con eso, que eso es lo que la ciudad tiene. Yo creo que tenemos que ser un poco más optimistas y no podemos entregarle la ciudad. ¿Más optimistas o menos facilistas? Yo creo que más, las dos cosas. Y más visionarios. Y más visionarios, porque es que aquí la gente dice pues eso es lo que tenemos y no nos pongamos a improvisar con... No, yo creo que Cali es una ciudad que puede pensar en cosas grandes y nos hemos quedado, nos quedamos dándole vueltas a que si el mío sirve o no sirve. Yo creo que el mío... ¿El mío ya le está quedando chiquito a la ciudad? ¿Y la proyección del mío no va a dar abasto? Yo creo que, quedadas las condiciones de la motorización que se viene dando en la ciudad de Cali, el mío va a ser una herramienta fundamental pero va a necesitar en el futuro un complemento al transporte público. O sea, el transporte público no solamente puede quedarse en el mío. Tenemos que pensar otros escenarios. No le podría decir cuál es el escenario porque técnicamente habría que analizar qué sería lo más apropiado. Pero no solamente el mío va a ser el que tiene... Tiene que ser el que mueva el masivo de la gente en la ciudad. Tiene que haber otra instancia que se sume porque así como va el crecimiento del parque automotor, el mío como va, pues va a llegar a su punto en el cual va a estar... va a funcionar en todo su tope pero la realidad es que vamos a necesitar otras alternativas y es definitivo que Cali se tiene que dar una pela. Los caleños tenemos que empezar a pensar a futuro en ver cómo nos vamos a bajar del carro y de la motocicleta y nos subimos en otros sistemas de transporte. Siempre y cuando estos sistemas de funciones funcionen. Eso es importante porque no nos podemos poner a lanzar iniciativas mientras las condiciones no se den. Pero tampoco nos podemos quedar parados, no haciendo nada, esperando a que las cosas estén al 100%. Yo creo que es una sumatoria de varios escenarios pero lo más importante es tener una voluntad política y que este gobernante, este gobierno que termina pues deje los cimientos y los que vienen y los que vienen tengan muy claro que no es la infraestructura y no son las mega obras para los automóviles las que van a mejorar la movilidad en Cali. Yo lo dije hace unos días que me preguntaban sobre este tema y les decía, anualmente la ciudad se copa en área de ocupación 500.000 metros cuadrados de ocupación los carros y las motos que llegan anualmente. Una obra pública, gran obra pública como la que hizo como es el deprimido de la avenida Colombia se demoró dos años. Mientras esos dos años de construcción la ciudad tuvo un crecimiento en su ocupación de un millón de metros cuadrados. O sea, no hay ninguna posibilidad en que haciendo pequeñas obras se llegue a lo que queremos de una movilidad fluida es generar unos escenarios alternos donde el sistema de transporte público abarque una gran parte de la población y empiece a mover y empiece a hacer que la gente diga bueno, si no tengo el carro voy a mover en el transporte público porque tengo la calidad o me muevo en una bicicleta o me voy a pieza al trabajo muchas veces aquí en Cali ante una infraestructura pésima de malas condiciones insegura para el ciudadano que afecta la seguridad vial de los usuarios peatones, ciclistas pues la gente opta por comprarse una moto comprarse un carro y entonces el modelo de la misma ciudad el modelo mismo de la ciudad su infraestructura pues ha condicionado una movilidad que hace que todos los caleños sueñen con tener un carro con tener una moto y pues la ciudad cada día se va a colapsar esto va a ser de todos los días pedirle a un secretario de tránsito que sin un norte claro sin una condición y un escenario por parte de la administración de la política pública que maneje los hilos de una movilidad que hoy tiene problemas porque la infraestructura pues la infraestructura está ahí pero las condiciones del crecimiento del parque automotor pues van a otra velocidad de las obras públicas entonces pedirle que mejore unas condiciones cuando el modelo pues es un modelo que está caducando en el mundo y que nosotros queremos meterlo de cualquier forma yo creo que es un error hay que pensar en avanzar en otros escenarios y que ¿tienes ligero puede ser una buena opción? pues son escenarios que técnicamente hay que estudiar son escenarios que hay que estudiar y hay muchas alternativas mire ciudades para no ir más lejos ciudades como Medellín ya tienen hoy un sistema articulado como el mío BRT tiene metro tiene el cable y seguramente se van a sumar otros escenarios y aquí tiene buses tradicionales y nosotros nos hemos quedado en un escenario de que es el mío la única salvación yo creo que que la realidad de la ciudad impera a futuro pero a un futuro corto de planeación de donde sentarse y empezar a visionar a lo que es a corto plazo lo que va a ser la ciudad en términos de movilidad empezar unos sistemas de transporte público alternos al mío que le den la mano hay que buscar soluciones pronto para esa dimensión yo creo que la solución la solución se tiene ahí es cambiar el modelo al que le estamos apostando y tener muy claro eso es muy importante es tener claro que no es la infraestructura hacer más infraestructura para los carros lo que va a dar una mejor movilidad para Cali eso es eso es claro bueno doctor James pues muchas gracias por haber venido a la vida de Sebastián muchas gracias y estamos pues atentos a cualquier cosa calibcaliescribe.com